De regreso en NotiVoz, edición de Mediodía, qué gusto que pueda seguirnos acompañando. Al irnos a una pausa comercial, les comentábamos que hablaríamos acerca de los nuevos reglamentos para acceder a la Green Card para entrar a Estados Unidos. Y es que el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos aprobó un nuevo reglamento que rige de forma rigurosa la nueva entrada o la nueva adquisición para la Green Card de los inmigrantes a nivel mundial. Para hablarnos más acerca de este tema, de qué se trata esta regla y también a quiénes afecta, nos acompaña en vivo y directo a través de vía Skype la abogada Mayra Yoli, quien se encuentra en Estados Unidos y nos comentará un poco más acerca de eso. ¿Qué tal Mayra? Le saluda con mucho gusto Elizabeth Reyes desde Nicaragua. Buenas tardes, gracias Elizabeth, gracias por tenerme en el programa. Todo bien. Un placer Mayra. Quiero iniciar esta conversación consultándole de qué se trata específicamente este reglamento aprobado por el Departamento de Seguridad de Estados Unidos para la regulación de la Green Card. Ok. Es bueno aclarar que estas regulaciones son con regulaciones nuevas que han sido impuestas por la Administración del día de hoy. Estas regulaciones han estado en efecto por más de 100 años, en las cuales la persona que viene a ajustar a los Estados Unidos en forma de una tarjeta verde o residencia, tiene que demostrar que no va a hacer carga pública para el Estado, para el gobierno de los Estados Unidos. O sea, si una persona puede subsistir por ella misma sin ayuda del gobierno, sin ayuda permanente del gobierno. ¿A quiénes afectará directamente esta regulación o esta normativa, Mayra? Esa normativa va a afectar, pero no negativamente, va a afectar a las personas que tienen una petición, peticionarios que quieren traer a miembros de su familia a través de una petición familiar. Y también van a afectar a aquellas personas que están en los Estados Unidos y ahora van a ajustar su estatus. Entraron, vamos a suponer que entraron como turistas, ahora que han casado, van a ajustar su estatus a residencia. Estas personas tienen que demostrar que ellas pueden trabajar y no van a hacer una carga para el gobierno. Mayra, más de siete formularios de petición para ingresar a Estados Unidos cambiarán con esta normativa. ¿Cuáles serían los cambios específicos? Si ustedes como abogados tienen acceso a esta información, me gustaría que nos comente cuáles serían y de qué manera también los inmigrantes que quieran aplicar a la Green Card pueden demostrar su estabilidad en el país norteamericano. Ok. Vamos a tomar un ejemplo. Un americano que quiera pedir a su esposa, vamos a suponer la esposa de Nicaragua, está en Nicaragua y quiere pedirla para venir a entrar a los Estados Unidos. Si este peticionario, supongamos que está retirado y recibe dinero el cual ya ha trabajado antes, no hay ningún problema. Pero si esta persona está, vamos a decir, en un plan 8, un sistema de asistencia social para poder pagar su alquiler, para poder pagar donde vive, si una persona tiene que recibir dinero en efectivo para poder comprar alimentos, esa persona no puede, no va a ser elegible para traer a otra persona a los Estados Unidos, porque ambos van a venir a depender del gobierno para su subsistencia diaria. No son todas las personas, porque cuando se habla de depender del gobierno, no son todas las personas que van a ser afectadas por esto. Hay situaciones en las cuales un peticionario puede estar cubierto por una asistencia del gobierno por razones temporales, por ejemplo, si pasa un huracán, un desastre natural, y esa persona se le otorga algún tipo de subsidio para que pueda organizarse durante un mes, dos meses, pero no de manera permanente. Señora Yoli, 13 estados norteamericanos introdujeron una petición, o más bien se encontraron en negativa en contra de este reglamento. ¿Se aplicará este reglamento en todo el país o estarán exentos estos 13 estados que dijeron que habían errores dentro del reglamento? Ok. Mira, hay algunas, estas cuestiones se están ventilando de tal manera que no se sabe cuáles son las que tienen que ver con la seguridad del Estado, no se sabe cuáles son las que tienen que ver con razones políticas y cuáles son las que tienen que ver con razones migratorias. Se está todo poniendo en una fórmula y ahora mismo no hay forma de discernir ninguna de ellas. Pero nosotros como abogados de inmigración estamos conscientes que no tenemos un set de reglas claras a que no vamos a poder ayudar a ninguna de las personas que sientan ya en espera con tanto tiempo para poder ingresar a los Estados Unidos legalmente. Estos estados que están poniendo un obstáculo para que estas regulaciones tomen efecto no se están dando cuenta que están dañando los chances de que muchas personas puedan seguir el camino de la inmigración legal que ya tienen para poder ingresar a los Estados Unidos. Porque cuando se hace un alto, entonces se pagan todos los mecanismos hasta que se tome una decisión de cómo se va a seguir. En otras palabras, esto que está pasando no es algo implementado por un sector político. Eso que está pasando son regulaciones que tienen más de diez décadas que fueron emitidas pero no han sido enforzadas. Y llega el momento que ya hay una infusión de inmigración, tanto legal como ilegal, más grande, que se necesita poner un alto. Y ese alto tiene que ser a través del Congreso. Y ese alto tiene que ser a través de forzar las reglas de inmigración porque ya tenemos una mezcla. ¿Piensa usted, abogada, que esta medida podría reducir o evitar la inmigración irregular hacia su país? Ok, es que hay que hacer una separación de cuáles son las... ¿De qué inmigración estamos hablando? Porque date cuenta que la inmigración ilegal no se lleva de ninguna regla. La inmigración en masa, la inmigración ilegal, no continúa ningún tipo de regulación porque no hay cómo regularla. Ahora, la inmigración legal, pues aquí esa inmigración legal es la que estamos tratando de proteger, señores, porque eventualmente estas familias quieren estar reunidas. Pero son aquellas familias que tomaron el camino y el puente, que es el destino que tienen que tomar para poder reunificarse con sus familiares, para poder pedir a los miembros de su familia. Pero cuando tenemos... Eso no es una cuestión de reducir, es una cuestión de organizar, una cuestión de cumplir y tener una forma de conducta que sea más compatible con lo que un país puede absorber en un momento dado o en un tiempo dado de tratar de ayudar a las personas que están fuera de los Estados Unidos y también de regularizar las que están dentro de los Estados Unidos. Quiero finalizar con esta pregunta, abogada. ¿Piensa usted que en este año 2020 haya más regulaciones o se aprueben por parte de Seguridad Nacional de Estados Unidos más regulaciones o más proyectos de regulación para la entrada de inmigrantes a su país? Ok. Si las reglas se cumplen, si las regulaciones son seguidas, no hay necesidad de poner, de implementar ningún tipo u otro de medida que sea coerciva para un beneficio migratorio. Se puede ver desde afuera como que la administración, esta cualquiera, está tratando de limitar la entrada a los Estados Unidos. De ninguna manera se está tratando de regularizar la entrada, de que se puedan cumplir las leyes para poder ayudar, para poder regularizar a aquellas personas que ya llevan tiempo esperando un número de visas para ellos poder entrar. Nosotros tenemos que darnos cuenta que cada inmigrante que llega a los Estados Unidos, cuando llega de manera irregular, tiene muchísimos beneficios, aunque haya venido por la frontera, tiene muchísimos beneficios a ese momento, porque si se enferma va a tener una cobertura médica de emergencia. Si vienen con niños de edad escolar, van a estar enrolados en la escuela, pero cada niño que está envuelto en la educación pública le cuesta, por lo menos en la Florida, vamos a decir en Miami, alguien tiene que cubrir esa cuota de ese niño en escuelas públicas, y cada niño cuesta 10 mil y pico de dólares al año, sin contar los otros insumos que necesita ese niño. De manera que llega el momento que por seguridad nacional y por cuestiones que tienen que ver con la seguridad de las personas dentro de este país, alguien tiene que poner las regulaciones, alguien tiene que regular, y eso es lo que está pasando. Algunos, fuera de los Estados Unidos, se puede ver como algo negativo, pero no lo es porque al final, si hay orden, vamos a poder regularizar a muchos más personas que si no hay orden. Le queremos agradecer, señora Mayra, por habernos acompañado y por brindarnos su tiempo y, por supuesto, su punto de vista respecto a este reglamento. Gracias por ser. Esa era Mayra, lloría abogada de inmigración en los Estados Unidos, para hablarnos más acerca del nuevo reglamento propuesto por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos. De esta manera hacemos una pausa comercial. No se vaya, volvemos con mucha más información. ¡Gracias!